en otro vídeo reacción colmillo mira ya que colmillo tengo yo mira cuidado el colmillo que tengo yo ya estás aquí mira colmillo pero vamos con esto te como la carne no como absolutamente nada de carne son unos colmillos bueno nada de carne tiene me sigue como pero son colmillos muy desaprovechados así que mal pero bueno gente colmillo tiny esta canción que va a salir en el álbum de tiny data pedazo de álbum número uno number one todos sabemos todos disfrutamos y que no salió porque dijo tiny que prefería que todavía no que le faltaban x cositas y que quería que fuese perfecta ya ha salido yo creía que iba a salir este jueves viernes y qué pasa que este jueves viernes sale el álbum de benito que por cierto lo vamos a reaccionar en tweets el viernes a las cuatro de la tarde hora española prontito ya pero si salgo de trabajar y ya prendo tweets es muy prontito para gente en puerto rico de verdad pero bueno es que qué hago tengo que escucharlo se lo necesito entonces yo digo yo creo que tiny ha dicho bueno vamos a adelantarlo al mar al miércoles y ya está bien he hecho salió derecho lo mismo colmillo tiny y valvin john mico yo willy randy a ver perdón está subido esto no tiny no que barbaridad escalofrío 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 ah 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 Perdón, pongo de comentar porque estoy disfrutando el vídeo Luego comentamos Me mola más la base Sí que me recuerda a algo, como una canción antigua Que seguramente tenga un sample de esos Pero es que ahora mismo no me viene a la cabeza Pero sí que me recuerda a algo Mira que de allí va el vino, el vino negro Con el pañuelo ¡Mapiva! ¡Mapiva! ¡Ey! ¡Qué guapo, el vídeo! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Súdate! ¡Uy! 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 ¡Esto es el acto bellaco! ¡Qué chimba! ¡Tú me chingas! ¡Acá le puedes trespassar! ¡Eto qué es! ¡El diablo que estoy viendo! ¿Qué es esto? ¡El diablo que no! ¡Esto es youtuber! ¡Que no! ¡Cuidado! Bueno, 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 bueno. No me esperaba para nada de ese cambio de base. O sea, ya la base del principio ya me molaba, ya me encantaba, ya era como, Dios, qué base más buena. Y ahora me lo cambia a reggaetoncito que duro y todavía falta Joel y Randy. Otro cambio. ¡Oh! 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 ¿Y Joel? ¿Y Joel? ¿Yo quiero que venga Joel? ¡Cállate un momento! Yo creo que venga, yo vuelvo Uy, 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 uy 5 minutos dura y me parece poco, ¡qué temazo! El perreo no es ningún cuento de hada Si quiero entonces pon la cara mala Para retrarte del cuerpo en la sala Tan rica que te beses, no Me gusta tu piquito y te aplaude front tour Ay, no importa que ya se aguillo Me gusta un chiquitito y chiquitito en chiquitiana Ay, fíjate, señora Llegué de llamar que para su hija no hay hora Si va de carrilar, te la voy a parquear No me pide el petrán La paz de calcuquear Je, ja, ja Yo te amo Y un perreo Más perreo Te mazo Pero te mazo O sea, te mazo O sea, en plan, ¿sabes lo que te voy a decir? Te mazo O sea, ya sí me molaba esta base Ah, ya sí Esa que me suena Me suena una canción de Kanye West Que sale el... No me acuerdo cómo se llama Que sale el tío, ¿sabéis? Que está como sin cara y sale ahí Con el torso en blanco y negro Guy Torso A ver Guy Torso Black and White Black and White ¿Cómo se llama esa canción, gente? Pues, ¿sabéis cuál es? Kanye West Black and White Video Este, este ¿Lo ves? ¿Se parece? Un momento, ¿eh? Un momento No, no se parece absolutamente nada No sé, es como que se me parece No, pues no sé por qué se me parecía Perdonad Inciso Olvidarse No sé, como que la melodía se me parecía Bueno El caso Primer cambio de base Y rompe ahora, ¿no? Ahora no sé si hay un tercero Si es el mismo Quiero que es un poco más lento Pero no estoy muy seguro Gente Temazo Temazo A mí me encantó de primeras O sea No sé si lo va a meter dentro de Data Quiero creer que sí No sé si va a parte Pero bueno Otro temita de Tiny Ya está Espero que saque más Antes del fin de año Pero vamos a tener un año Tremendo Así que, gente Comentadlo para luego Suscríbanse Me siguen en Twitter Instagram Twitch Y nos vemos en la siguiente reacción Les quiero mucho Les vemos Hasta luego Bye Bye Bye